Tengo 12 años de apicultora ya de la especie Apis melífera y bueno conocí a los apicultores del estado y también nos fuimos relacionando también con algunos investigadores y observando las abejas y su interacción con las flores pues empezamos a ver que había diferentes tipos de abejas en Colima platicando con el doctor Ricardo Ayala él nos decía que en Colima tenemos más de 300 abejas distintas a nivel mundial hay identificadas más de 20 mil conocimos investigadores de ahí del CUSU del centro de investigación en abejas y vi que ellos estaban trabajando tenían la melipona colimana y me dijo tiene el nombre de Colima la melipona colimana y fue identificada y caracterizada por el doctor Ayala entonces ahí nació mi interés de conocer la especie y también empezamos a ver aquí en el estado otras meliponas como se llama frisomelita nigra o alas blancas la escactotrigona que son las alas sanas y empezamos a verlas e identificarlas entonces pues si tenemos las condiciones necesarias nada más era encontrar los nidos pasarlos en caja y pues empezarlas a cuidar alimentar las meliponas a diferencia de las abejas apis melifera no tienen aguijón tienen otra forma de defensa que son pues aún aprietan con la mandíbula incluso las frisomelitas no no las hemos encontrado que ataquen de ninguna manera y son manejadas por los niños también las la melipona colimana es parecida al apis nada más es más chiquita es más chica y tiene el tórax del mismo tamaño no tienen aguijón las alas sanas son bien pequeñas casi de una apis una tercera parte y huelen a coco huelen a coco y la frisomelita negra que es otra especie que estamos manejando es negra más pequeña y tiene al final de las alas blanco por eso también se le conoce a las blancas y esas pues también son muy buenas colectoras de propóleo las abejas pues se alimentan del néctar y de y del polen de las flores nada más que si 7 7 tienen cierta preferencia pues a ciertas flores la miel de melipona tiene más humedad y es un poco fermentada y está más ácida y también es diferente el precio de miel de melipona muy diferente al de apis porque también producen en una caja de abejas melipona se calcula que puede haber hasta mil cuando en una de apis 40 a 50 mil abejas es muy diferente a una población más grande pero que producen menos miel también los nidos las apis melíferas tienen los nidos en bastidores de manera vertical y las meliponas como en forma de niveles y es horizontal los nidos y la miel almacenan en potes está en la parte de arriba tanto en la miel como el polen y son este está por no sé cerrado mediante un serumen pues y ahí encontramos la miel la miel y esa se puede cosechar sin extractor con una jeringuita se saca la miel ajá es muy diferente y pues precisamente nos da gusto que ya tengamos esa experiencia y poder compartirla con productores de la región para que pues quien se interese identificarlas y por ellas pasarlas a una cajita y pues empezarlas a trabajar y como te digo no representan peligro y pueden ser manejadas por los niños también